Que viva Barranquilla, que viva Medallo y que viva Colombia Icónica como siempre, Shakira llenó de suspiros los Video Music Awards 2023 tras su espectacular presentación No solo interpretó sus grandes éxitos, Hips Don't Lie, Loba, Te Felicito, Te Anuncio, Te Aviso, entre otros sino que también gritó muy en alto el nombre de Colombia Pero no solo deslumbró por su performance ya que además la noche estuvo compuesta por algunos dardos para su ex No cabe duda que esta fue la noche de Shakira más aún porque brilló con luz propia en compañía de sus amores Sasha y Milan con quienes posó en la alfombra roja Y tu mejor date, tus hijos Ah, sí Salieron a la mamá Pero además del gesto que todos hablan donde Shakira besa a sus hijos a mí lo que más me impactó fue el tremendo cumplido que le hizo Milan a su madre ¿Qué te parece el look de mamá? Súper guapa Cabe mencionar que la colombiana es la primera artista latina en recibir el premio Vanguard Award el galardón más importante de su carrera dándonos el momento más emotivo de la noche Mis hijos, Milan y Sasha que están aquí Muchísimas gracias Que mamá puede con todo Asimismo se comentó en redes que pequeñas líneas de su discurso iban enviados a Piqué Quiero compartir este premio con mis fans que siempre me apoyan en las buenas y en las malas Muchas gracias por ser mi ejército y ayudarme a luchar todas mis batallas Y terminó Gracias por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante Lo que más se destaca de todo esto es el sueño cumplido de la cantante Recibir un premio tan importante y ser vista y homenajeada por sus dos hijos Ver al artista más influyente de la música latina dejó a los espectadores extasiados como fue el caso de Taylor Swift quien no paró de bailar las canciones de la Shire Es más, hubo incluso un clip que se volvió viral en redes donde la compararon con Elmo Por otro lado, sin restarle el brillo a la noche de la cantante hay quienes dicen que la Shaki no miró con buenos ojos a Karol G al momento de ser premiadas a la mejor canción con TQG Y es que según los internautas el error que cometió Karol fue llamar legendaria a Shakira lo que provocó que la barranquillera se sintiera ofendida Si colaborar con la legendaria Shakira No veo mucho feeling entre Shakira y Karol G Miradas, cómplices, risitas No sé si son ideas mías Me parece que a Shakira no le gustó compartir ese momento Creo que cuando le dijo legendaria algo cambió Tal vez se sintió mayor ¿Tú qué opinas? ¿Se habrá ofendido la Shaki por los comentarios de Karol G? Coméntame aquí abajito tu opinión Pero bueno, en otros temas te cuento como el amigo de Ana Bárbara la traicionó y expuso la verdadera cara de su novio Ángel Muñoz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!